Como hijo de Dios, hijo de Dios, pero vivió como hombre, así como usted, como yo, y tuvo mucha necesidad. Amén. A veces nosotros nos quejamos, ¿verdad?, porque no nos va bien o porque tenemos esta necesidad. Jesús lo tuvo, la palabra dice que Él vino y nos puso el camino, por lo cual nosotros tenemos que seguir. Amén. Él tuvo necesidad de caminar porque caminó. Amén. Tuvo necesidad de orar y nos enseñó que nosotros debemos de orar. Amén. Tuvo necesidad, hermano, de sufrir hambre y aquí nos damos cuenta que fue como uno de nosotros. Amén. Humanamente. A veces cuando nosotros estamos en la situación de que necesitamos algo, el diablo se presenta y nos quiere atacar ahí, ¿verdad?, a ver si caemos. Amén. Porque la Biblia registra que cuando Jesús tuvo hambre, el diablo se le agradeció y dijo, si tú eres el hijo del Dios convierte la piedra, ¿verdad?, a ver si también el enemigo viene así cuando nosotros pasamos esa situación, hermano. Amén. Pero debemos desprender lo que Jesús hizo. Amén. Amén. Y Él tuvo necesidad aún cuando yo estaba leyendo la Biblia, ¿verdad?, aquí en el libro de Juan, capítulo 19, 28. Amén. Se lo pueden mostrar, hermano. Ya cuando Él había acabado la obra, ¿verdad?, pero también una cosa que Jesús vino a cumplir de lo que ya estaba escrito de Él. Amén. Amén. Y entonces Él no podía ir al Padre sin cavar todo lo que tenía que hacer. Amén. Desde el libro de Salmo, el Salmo, hermano, en el capítulo 69, verso 21, estaba escrito que cuando Él venía, no le iban a recibir bien, no le iban a dar de comer bien, no le iban a llevar en la china buffet, ¿verdad? Le dieron, ¿qué cosa dice la Biblia? Le dieron cosas, hermano, que uno no lo comería, pero Jesús lo comió. Amén. Y haciéndolo por usted y por mí. Amén. No es porque era Hijo de Dios iba a escoger su comida, sino que Él, haciendo todo, se humilló, hermano. Amén. Tenía, no tenían la necesidad de humillarse, pero se humilló, hermano, para salvarnos. Amén. Y para poder esta noche estar celebrando. Amén. La Biblia también dice, hermano, que Él tuvo, sí. Amén. Y entonces nosotros a veces, como le estaba diciendo, a veces nosotros, cuando nosotros tenemos necesidad, a veces, muchas veces estamos culpando a Dios, que por qué pasamos por esa situación. Pero una cosa, hermano, que le quiero decir, que Él nunca, nunca conoce la derrota. Amén. Él siempre, hermano, aunque sufrió, aunque tuvo la necesidad. Hermano, a veces nosotros cuando tenemos la necesidad, nos quedamos en la casa, nos quedamos que antes, no tengo esto, no me hace falta esto, no puedo ir a la iglesia porque tengo tanta necesidad. Al contrario, hermano, nosotros tenemos que seguir adelante. Aún con un montón de problemas tenemos que seguir adelante. Amén. Porque Él es lo que hizo Dios. Imagínense, hermano, cuando lo agarraron y cuando lo llevaron. No lo llevaron como en estos tiempos, ¿verdad? La Biblia dice que lo golpearon. Amén. Nadie se le acercaba y decía, ¿qué has hecho? O que le pedían piedad de Él. Al contrario, hermano, le decía, si tú eres el Cristo. Y todo el mundo le veía en un hombre, ¿verdad? Haciéndose como algo malo. Y merecía eso. Pero realmente Él no merecía todo eso, hermano. Pero lo hizo por nosotros. Amén. Amén. Por eso, aunque nosotros tenemos necesidad, tenemos que seguir adelante. En esta vida siempre hay necesidad, hermano, de cualquier cosa. Tenemos que seguir adelante.